A esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de BUM Noticias, que se entere de los hechos importantes de la dorada y la región. Bienvenidos. Bienvenidos a la edición central de BUM Noticias. En la institución educativa Renan Barco, los estudiantes participaron en una innovadora sesión educativa sobre el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, guiadas por Títeres. Veamos. En la institución educativa Renan Barco, los estudiantes aprendieron a reciclar de manera divertida gracias a una iniciativa conjunta con la Secretaría de Planeación, la División de Medio Ambiente y el apoyo de la División de Cultura. Se llevó a cabo la sensibilización sobre la recolección y clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, utilizando Títeres como herramienta para transmitir este importante mensaje a los niños, niñas y adolescentes de la institución. Se espera que ellos sean los replicadores de esta enseñanza clave para el cuidado del medio ambiente. En una emotiva jornada de adopción organizada por la Secretaría de Planeación, la División de Medio Ambiente y el albergue municipal Alejandro Cardini, se logró encontrar hogares amorosos para 18 animalitos, entre perritos y gatitos. El día viernes 14 tuvimos una jornada de adopción donde la comunidad de la Dorada Caldas de nuestro municipio oportunamente estuvieron en el centro comercial Dorada Plaza y muchas personas de buen corazón y con responsabilidad adoptaron animalitos. La jornada fue un éxito, tuvimos más de 16 animalitos adoptados, más o menos entre 17 y 18 y ellos fueron quienes tuvieron como responsabilidad adoptar gaticos y gaticos, gaticos y perritos, cachorros, adultos. Los invito a que sigan adoptando, los invito a que de pronto si quieren adoptar tomen mi número, me llamen, que muchas veces dicen no, es que no puedo ir hasta el albergue municipal, entonces si yo tengo los medios yo se los llevo hasta la casa, me gustó este, me gustó el otro. Pero sí, para que los tengan muy, muy presente, se responsabilicen de tenerlos bien y no cuando el animalito empieza a crecer los abandonen, no los vacunen, no los esterilicen porque para eso también llenamos un formato de adopción, para estar completamente seguros de que en la fecha que le vamos a dar los van a esterilizar más que todo para que no se reproduzcan y no haya tanta sobrepoblación y asimismo no haya tanto abandono animal. Normalmente las adopciones son de 7 y media a 12 o de 8 a 12 y de 2 a 4, pero más fácil toman mi número y también coordinamos alguna adopción. Mi número de celular es 310-519-2246. Sí, algunas personas no pueden de lunes a viernes porque están trabajando por una u otra razón, pero también me pueden contactar y miramos cómo realizamos la adopción. La Alcaldía de La Dorada, a través de la Secretaría de Gobierno y su División de Tránsito y Transporte, ha implementado una iniciativa educativa para sensibilizar sobre seguridad vial en la comunidad. Veamos. Bueno, esta semana hemos realizado algunas actividades pedagógicas con diferentes instituciones educativas, entre las cuales se encuentran la Escuela San Vicente, la Escuela Nariño, el Colegio El Carmen, la Escuela Policarpa, el Colegio Nuevos Comienzos. Hemos también capacitado algunos CDIs, como el de la Feria, el CDI Santo Domingo, en los cuales hemos transmitido, a través del Cuerpo Operativo de la Visión de Tránsito, unas charlas pedagógicas con respecto al tema de seguridad vial y el comportamiento de los actores viales dentro del municipio y dentro de las vías del municipio. La idea es generar, en este caso, una prevención con respecto de la accidentalidad que se ha presentado en el municipio, generar una reducción con respecto a la accidentalidad, concientizando a las personas y a la comunidad de que es importante que se tenga en cuenta el uso adecuado de los elementos de conducción, como son el casco, abrocharse siempre el casco, reducir la velocidad dentro de las vías del municipio, tener en cuenta que aproximadamente entre 20 y 30 kilómetros por hora serían las velocidades máximas que se podrían desarrollar en vehículos dentro del municipio y también invitar a la comunidad para que sean conscientes de que no se debe realizar conducción en estado de licoramiento de los vehículos dentro del municipio de La Dorada. Este tipo de actividades se seguirán realizando, tenemos pendiente realizar también la Semana de la Seguridad Vial, estamos realizando también o desarrollando en este momento una estrategia, una campaña de concientización con la división de prensa del municipio de La Dorada y lógicamente estoy direccionado por el alcalde de nuestro municipio, el doctor Freddy Saldaño, quien al ver la preocupación y la necesidad de concientizar y culturalizar a nuestra comunidad nos ha pedido que realicemos o desarrollemos este tipo de campañas para lograr esa prevención reduciendo tanto el índice de accidentalidad como el fatalidad y mortalidad dentro del municipio. Las personas que tengan una conducta reiterada de incumplimiento o ir en contra de la normativa vigente, lo que determina el actual Código Nacional de Tránsito, la ley 769 del 2002, serán sancionadas nuevamente teniendo en cuenta que reiterar una conducta que vaya en contra de las normas genera una sanción un poco más fuerte, un poco más agresiva con respecto de las personas que no son reincidentes. Entonces invitar pues lógicamente a la comunidad para que sean conscientes de que cometer faltas o cometer en este caso cualquier tipo de conducta que vaya en contra de la ley 769 del 2002 será sancionado y pues se verá en curso dentro del proceso contravencional que adelantará la división de tránsito del municipio. La Territorial de Salud de Caldas y la Secretaría Local de Salud de La Dorada han fortalecido sus esfuerzos en la prevención del VIH-SIDA mediante una capacitación integral. Profesionales de la salud de diversas áreas se actualizaron en protocolos y tratamientos avanzados para combatir esa enfermedad. Mira, nosotros en cabeza de nuestro alcalde Freddy Saldaña, la Secretaría de Salud de La Dorada Caldas y con las IPS, EPS, estamos trabajando para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. También estamos trabajando articulado con la S Salud Dorada. Tenemos un equipo de trabajo que es el PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, donde se maneja una dimensión de salud sexual, donde se le hacemos el acompañamiento, la vigilancia, la inspección a las EPS, a las IPS, para poder tratar esa tasa de índice que hasta la fecha, la semana 23, llevamos 12 casos reportados por vigilancia epidemiológica. También estamos con la Dirección Territorial, que desde la semana pasada, el viernes, vino a asistirnos a una asistencia técnica con los profesionales de las IPS, de las EPS, para fortalecer el protocolo y los medicamentos para esa enfermedad. Estamos realizando campañas de sensibilización en los centros educativos, en toda la comunidad. Estamos yendo a los barrios, llevando la educación, diciéndole a la comunidad cómo son los lineamientos para realizarse esa prueba de VIH que es tan importante en el municipio. También se le está dando la educación de planificación familiar, también para manejar los métodos de cuidarse, de prevenir esa enfermedad. Ah, invitamos a la comunidad que, por favor, no le tengan temor, no les dé, no les dé, como la gente a veces le da, es como pena asistir a los centros médicos, a los hospitales, para realizarse como la prueba rápida del VIH, que porque de pronto van a ser señalizados. No, nosotros, como los profesionales de salud, manejamos una ética para poder brindarles esa confianza de que vayan a, asistan a esos centros de salud, a los hospitales y se realicen esa prueba de VIH. En breve minuto regresamos, vamos a una pausa de comerciales. Estás viendo Boom Noticias. En Empocaldas, seguimos trabajando incansablemente para llevar vida a tus hogares, garantizando un suministro de agua confiable y de calidad. En Empocaldas, contribuimos al bienestar de toda la comunidad. Confía en nosotros, para mantener el flujo vital que necesitas en tu día a día. En Empocaldas, trabajando por un futuro hidratado y próspero para todos. En Caldas, trabajamos por un plan de alimentación escolar de calidad, que le brinde a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los nutrientes necesarios para asimilar todos los conocimientos. Con este programa, buscamos además apoyar a nuestros campesinos. Por eso, cerca de una tonelada de panela producida en Trapiches de Zupía, empezó a llegar a las instituciones educativas del Alto Occidente de Caldas para utilizarla como ingrediente de los complementos que se ofrecen en el PAE. Es una realidad el apoyo a los empresarios caldenses y el acceso a la educación. Gobierno de Caldas. Marquetería Vidrios y Aluminios J&G Recibimos Neki y David Plata. Con la aprobación del Plan de Desarrollo 2024-2027, empezamos a recorrer un camino lleno de oportunidades y progreso para todos los caldenses. Desde este momento empezamos a trabajar para tener un departamento con sostenibilidad social, ambiental y humana, con desarrollo competitivo e institucional. En los próximos cuatro años lograremos hacer de Caldas un lugar más feliz, próspero y equitativo. Un futuro prometedor nos espera. Gobierno de Caldas. Todas las mañanas, de lunes a viernes, tenemos una cita en nuestro magazín Mañaneando. Con notas saludables, tips de belleza, deporte, turismo, sección jurídica, emprendimiento. Y también es hecho en demás cotas. Todo esto y mucho más cada mañana en nuestro magazín Mañaneando. Deleítate con el sabor fresco y auténtico de nuestro menú en el restaurante Reymar. Ahora con su nuevo administrador, Silverio Arias. Consentimos tu paladar con la especialidad de la casa. Cazuela de mariscos. Cazuela Reymar. Pescado de mar y río. Desayunos, almuerzos ejecutivos. Y exquisitos platos a la carta. Reservas y domicilios al 314-884-3493 o al 320-665-4654. Visítanos en la calle 16, número 115, esquina Puerto de las Lanchas, La Dorada Caldas. ¿Sabías que el agua es un recurso vital que debemos proteger? Cada gota cuenta. Pequeños cambios en tu rutina diaria, como arreglar fugas y reducir el tiempo en la ducha, pueden marcar la diferencia. Únete a nosotros en la lucha por conservar el agua para las generaciones futuras. Cuida el agua. Cuida la vida. En Pocaldas S.A.E.S.P. Tecnivisión. Todo en tecnología. Para tu hogar y para ti. Tecnivisión. Donde encontrarás cámaras de seguridad, dispositivos y circuitos cerrados de televisión, baterías para controles de alarma y computadores, routers, cargadores para computadores, cableado y accesorios. Además, una gran línea en accesorios para tus celulares. Tecnivisión. Porros. Carcasas. Audífonos. Línea de Speakers. En diferentes tamaños. Para tu fiesta en casa. Tecnivisión. En la calle 13, número 564. Llámanos al 313-818-3395. Encuéntranos en La Dorada Caldas y Puerto Boyacá. Recuerda, cuando pienses en tecnología, piensa en Tecnivisión. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores. Trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta a número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta número 1345 en pleno centro de la Dorada Caldas. Llámanos 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Conocer las bellezas naturales de Caldas ahora es más fácil gracias al nuevo punto de información turística ubicado en el primer piso de la gobernación. El volcán Nevado del Ruiz, el corregimiento de San Félix en Salamina, la belleza de Marulanda, el turismo de naturaleza, los recorridos por los cafetales y toda la belleza del departamento está en el punto de información turística. Gobierno de Caldas. Ferretería Electroluz, más cerca de su obra. Encuentra lo último en tecnología, aires acondicionados, media, enfriadores de aire y más. Todo en ferretería. Materiales para la construcción. Nuestro equipo de trabajo con gusto le atenderá. Le ofrecemos herramientas y pinturas zapolín en la medida que necesite para su trabajo. Visítenos en la calle 11, número 752, Barrio San Antonio. En Ferretería Electroluz, encuentra la herramienta ideal para ese proyecto. Stanley, Total, Maquita, Dual, plantas eléctricas, martillos eléctricos. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua. Y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ferretería Electroluz, más cerca de su obra. Continuamos con Boom Noticias. En la dorada, las plataformas juveniles están en plena acción, ofreciendo a los jóvenes espacios para expresar sus necesidades y propuestas. En la última sesión, la comunidad juvenil de Guarinocito destacó la solicitud de instalar aros en las canchas de básquetbol y renovar la malla de voleibol. Quería contarles que el pasado viernes 14 de junio tuvimos nuestra sesión ordinaria del mes de junio en el cual tuvimos la participación de varios jóvenes del municipio. Esta sesión ordinaria fue bastante productiva ya que los jóvenes de la comunidad de Guarinocito manifestaron contundentemente las necesidades que tienen con el polideportivo ya que es el único espacio de deporte que tienen y dado que no están techados solamente pueden jugar o muy temprano en horas de la mañana o en la noche y deben turnarse. Adicionalmente a eso, pues también nos manifestaron que hacemos falta los aros y los tableros para poder jugar baloncesto y la malla de voleibol, ya que la malla de voleibol que tienen está muy deteriorada. Eso pues para nosotros, digamos que es muy importante conocer las necesidades de los jóvenes del municipio para así poder tomar plan de acción respecto a lo que se necesita. Agradecerle a la Administración Municipal por brindarnos el espacio y apoyarnos técnicamente en todos los temas que tienen que ver con la Plataforma Municipal especialmente al enlace de Juventud y a la Secretaría de Integración e Inclusión Social. Pues les recordamos que la Plataforma Municipal de Juventud es un espacio de convergencia y encuentro de organizaciones, procesos y experiencias colectivas de participación social, política y cultural de los jóvenes. Entiéndase como jóvenes, personas de 14 a 28 años. En una reciente reunión de seguimiento y planeación de la RAP del agua en la montaña, representantes claves de los departamentos de Antioquia y Caldas se unieron para planificar y monitorear el progreso de 41 proyectos estratégicos regionales. Veamos. Efectivamente acabamos de culminar nuestra mesa de seguimiento y planificación de la RAP del agua en la montaña donde contamos con actores estratégicos por parte del departamento de Antioquia, desde la Gobernación de Antioquia, de LIDEA, desde Ferrocarriles de Antioquia, de un sinnúmero de instituciones supremamente importantes que nos apoyan en la ejecución de los 41 proyectos que están en el PER, en el Plan Estratégico Regional de la RAP del agua en la montaña y a su vez trajimos los pares también desde el departamento de Caldas donde nos acompañó gran parte del gabinete departamental, entidades descentralizadas y demás. Aquí acordamos entonces algunos compromisos en cuanto a los proyectos que están en ejecución pero sobre todo los proyectos que se vienen a futuro. Proyectos estratégicos como son, por ejemplo, conectar finalmente a Guadas con Sonzón o sacar adelante ese tren del café o el apoyo hacia Aerocafé o el corredor logístico de lo industrial. Sin duda el departamento de Caldas y Antioquia, más unido que nunca, con esa misma cultura, con gran cantidad de cosas que compartimos pero sobre todo compartimos 41 proyectos estratégicos que nos comprometemos con ellos a sacarlos adelante. Sí, efectivamente el objetivo es en un par de meses, estamos hablando aproximadamente en agosto, hacer un segundo encuentro de seguimiento de los compromisos pactados. Para ese momento esperamos poder contar con la presencia de los dos gobernadores. Estamos planteando que este encuentro sea entonces en el departamento de Caldas, muy seguramente en el municipio de Aguadas para darle mayor relevancia a esa conexión vial entre Sonzón con Aguadas y así entonces terminar de conectar lo que es la cuenca del Cauca con la cuenca del Magdalena a través de Dorada, Sonzón, Sonzón, Aguadas, Aguadas, Arma, Arma, Pacífico 3. Entonces el próximo encuentro va a ser supremamente importante porque es hacerle seguimiento a los compromisos hoy pactados acá, compromisos interinstitucionales e interdepartamentales. Bueno, este escenario y este esquema de colaboración entre Antioquia y Caldas es un espacio supremamente importante para seguir fortaleciendo la competitividad en nuestro departamento de Caldas. Desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación se van a trabajar temas claves como es la ciencia, la tecnología y la innovación a través de esos proyectos estratégicos que tenemos del Parque Futura, los Centros de Inteligencia Artificial, los Centros Potencia, pero también toda la gobernanza del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en donde Antioquia también tiene prácticas supremamente importantes en las que podemos articularnos. Igualmente, todos los temas de turismo a través de las alianzas también que hagamos y de las rutas y de la oferta turística que articulemos desde estos dos departamentos a través de la plataforma también las plataformas tecnológicas que nos permitan promocionar los destinos en rutas conjuntas aprovechando también todo este desarrollo en vías, en conectividad que va a permitir seguir promocionando estos destinos como a nivel nacional e internacional y por eso pues esta es una oportunidad de articularnos y de poder seguir trabajando como región por la competitividad territorial. 17 de junio día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía veamos se conmemora el día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía recordando la importancia de preservar nuestros suelos y recursos hídricos es la oportunidad crucial para concienciar amenaza que la degradación de tierras y la escasez de aguas representan para nuestro planeta desde Empocalda se invita a la comunidad a adoptar prácticas sostenibles de gestión de suelo y recursos hídricos unidos por la tierra nuestro legado y nuestro futuro la invitación está para aprovechar el agua al máximo sin desperdiciarlas no lavando carros ni frentes con manguera vamos a ahorrar agua y así todos podremos preservar nuestros recursos hídricos la secretaria de cultura de caldas luz elena castaño rendón presentó ante la asamblea departamental los avances y desafíos del plan de escenar de cultura destacó la creación de la escuela departamental de artes la renovación de los consejos de áreas artísticas y el fortalecimiento de sistemas de información cultural hay varias cosas que decir la primera creo que es de las pocas secretarías que tiene resultados en el primer semestre de un gobierno obviamente viene de un equipo articulado un equipo que viene unido y hoy a cabeza de uno de los contratistas anteriores de la doctora luzelena que es una mujer conocedora del sector pero que además el sector la quiere la aprecia y la valora esta secretaría hoy viene avanzando tranquilamente sobre todo porque tiene una diferencia del resto tiene un plan decional de cultura un plan decional que esta asamblea aprobó y debatió el año pasado yo fui el ponente de la misma y que le permite una ruta a 10 años caso que no tienen las demás secretarías le permite planear cultura y en esa planeación de cultura estamos los diputados sobre todo para conseguir los recursos y dejar un poco al lado el discurso romántico cultural nosotros somos los responsables de incrementar los recursos y sobre todo se vienen trabajando desde varios frentes hay que sacar adelante una idea de la secretaria que es fortalecer la red de museos del departamento dos en el tema musical seguir apoyando las escuelas de formación musical en cada municipio que hayamos avanzado más allá de cuerda pulsada estamos hablando también de chirimías y de papalleras pero también lanzamos la idea de comenzar a trabajar cuerda frotada estamos hablando de literatura frente a literatura apoyar obviamente nuestros escritores con libros al aire como lo venimos haciendo desde hace varios años pero también comenzar a apoyar todo el circuito a qué me refiero estos nuevos editores con emprendimientos culturales también hablamos obviamente de cine cómo apoyamos y descentralizamos el cine en el departamento más allá de Figma cómo apoyamos los municipios y corregimientos para que comience a hacer producción de cinematográfica cómo hablamos también de magia que resaltamos que hoy tenemos un consejo departamental de magia el único en el país cómo fortalecemos este sector y ha sido sucesivamente obviamente entendiendo que hoy la gran amenaza sigue siendo algunas nuevas tendencias musicales que afectan nuestro nuestro folklore pero también el tema de recursos que es prioritario un informe muy positivo lo que hemos realizado en este primer semestre pero también lo que tenemos proyectado no solo para el resto del año sino para el cuatrenio creo que los diputados apoyaron lo que es el verdadero sentir de la cultura del proceso del apoyo del rescate creo que defendimos el quehacer cultural del departamento ante la asamblea y ellos con su conocimiento apoyan y afirman que realmente el sector cultural es quien genera una salud mental a través del quehacer de las diferentes áreas del arte es correcto nuestro plan de escenal de cultura es una política pública en beneficio del sector cultural durante los próximos 10 años estamos en la construcción en unas primeras fases de esos deseos que plasmó la comunidad en ese plan de escenal de cultura gracias por acompañarnos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como arroba boom televisión nos vemos en una próxima emisión informativa que nos vemos en una próxima en la próxima Gracias por ver el video.